¡Muy buenas chicas! Bienvenidas a Monelle de Desconfie Miki. Hoy vamos a seguir con la estructura número 6. Vamos a hacer un sobre en el cual podemos guardar un folleto. Y vamos a hacer este desplegable tan chulo que veis. Es un desplegable, bajo mi punto de vista, muy divertido. Porque tiene bastantes ventanitas. Y nos permite guardar muchas fotos. Así que básicamente es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar que materiales vamos a necesitar. Papeles de scrap, regla, cúter, cinta doble cara, tijeras, plegadora y Glossy Ascent. Vamos a empezar por detrás de la anterior estructura. Para eso, como siempre, vamos a preparar la base de 20x15. Cuando lo tengas listo, lo apartamos y empezamos con el sobre. Va a ser un sobre para el folleto que veis al lado. Para eso voy a hacerlo a medida. Marcamos 4 centímetros. Como he dicho antes, va a ser a medida. Así que lo voy a poner por encima y voy a marcar un centímetro por detrás del folleto. Que sería sobre los 13 centímetros. Y después marcamos 2 centímetros más. Remetimos esto por la parte inferior. Unimos las líneas. Y marcamos 2 centímetros por ambos lados. Marcamos 2 veces 13 centímetros. Y lo repetimos por la parte inferior. Unimos las líneas. Unimos las líneas. Vamos a recortar la parte exterior que no queremos para nada. Quedaría tal que así. Ahora, vamos a recortar los cuadrados que marque con una X. Este cuadrado. Este, este y este. Solo hay que cortar 4 cuadrados. Y las líneas que nos quedan, marcamos su doblez. Puedes usar una plegadora como estoy haciendo yo. O como hacía en los anteriores vídeos con unas tijeras. Pero lo puedes hacer con otro utensilio similar que haga la misma función. Doblamos los dobleces. Y pasamos varias veces la plegadora. Ya tenemos todos los dobleces hechos. Y ahora vamos a plegarlo todo. Y volvemos a pasar otra vez la plegadora. Para que quede todo bien doblado. Por aquí y por aquí le ponemos cinta doble cara. Lo pegamos. Lo pegamos. Le seguimos pasando la plegadora. Le seguimos pasando la plegadora para seguir marcando los dobleces bien. Cerramos el sobre. Y le pasamos la plegadora. Comprobamos que entra perfectamente y sale bien el folleto. Y una vez decorado lo pegamos a la base. Ya hemos acabado esta primera estructura. Y ahora vamos a pasar a la siguiente estructura. Para ahorrar faena ya tengo preparada la base. Lo aparto. Y vamos a empezar con la estructura. Voy a usar una cartulina de 30x30. Pero podéis usar un papel de doble cara. Vamos a marcar 4 cuadrados de 13x15 cm. Versa 15 cada una. El trozo mirado. El trozo mirado que luego que desahe diez solo entramos. Loscreamitos y el Comparade. Vamos a канал y pisar tabernáno. recordar cuatro cuadrados de 13 x 15 centímetros recortamos la parte exterior que no la queremos para nada solo vamos a recortar esta línea que veis aquí para lo demás vamos a usar la plegadora marcamos el doblez de todas las líneas una vez marcado todos los dobleces vamos a empezar a doblar si es que te cuesta vuelva a pasarle otra vez la plegadora usa la posición que te encuentres más cómoda para plegarlo todo pásale tantas veces la plegadora para que quede bien consistente una vez plegado quedaría tal que así ya lo tengo decorado si queréis ver cómo lo decorado clica en el enlace que tengo aquí arriba y verás paso a paso cómo lo he decorado con una trocoladora vamos a hacerles unas incisiones para que nos sea más fácil abrir el desplegable vamos a hacer una incisión por aquí ojo de no pillar la hoja de atrás y otra por aquí también lo podéis hacer por la portada con las incisiones quedaría así una vez acabado ya lo podemos pegar a la base para eso podéis utilizar cinta doble cara ya estaría esta estructura hecha que quedaría así con lo de hoy hemos hecho un sobre para guardar un folleto y un desplegable muy divertido y listo hemos acabado la estructura 6 pues bueno chicas ya los tenemos hechos es decir que nos quedan para hacer una estructura más es decir dos páginas y la del final la verdad se queda bastante poquito así que os animo a que lo hagáis porque al final vais a tener una gran sorpresa que os implica a vosotras ya que lo hagáis vale no digo más ya lo veis al final pues bueno chicas aprovechando también este vídeo quiero comunicaros si no os habéis enterado ya que he abierto un segundo canal vale este canal se llama Litercimiki y es dedicado a manualidades pero para años pequeños vale os dejo por aquí el enlace al canal por si lo queréis ver y si os gusta pues suscribiros pues bueno chicas espero que os haya gustado esta estructura nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo tampoco habrá estructura pero habrá una cosita para el día de la madre vamos a decorar una letra pero la letra la vamos a hacer nosotros por lo que os espero por aquí y el próximo ya si tendréis la estructura 7 y casi final pues bueno chicas lo dicho muchas gracias si os ha gustado poned me gusta podéis dejar un comentario para cualquier duda para lo que queráis y si no estás suscrito ya suscríbete pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto